Y si bueno que onda como están amigos de YouTube bienvenidos a la simulación de... Así es que señores bienvenidos vamos a darle con todo Y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido via online de internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar los enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécale porque aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar todo lo relevante Para que puedas ver lo importante inclusive el partido en minuto en minuto en vivo y a todo color Vamos a darle con todo, esperemos el resultado sea asegurado El día de hoy estamos retornando al equipo del Tigres Que bueno esperemos sacar un muy buen resultado, esperemos que así se den las cosas Queremos echarle las ganas a la simulación y bueno no olvides dejar aquí abajo en los comentarios tu pronóstico El cual crees que va a ser para este partido Yo con mucho gusto los voy a estar leyendo y bueno vamos a ver si poco a poco podemos hacer alguna clase de dinámica Para premiar a todos aquellos que estén contribuyendo con pues Que estén contribuyendo con, como se dice, con interacciones en el canal Pero bueno eso vamos a ver como lo podemos hacer Incluso si ustedes tienen alguna idea, déjenmelo aquí en los bajos en los comentarios Y bueno la vamos a analizar a ver como podemos hacer el canal un poquito de más dinámico Pero bueno eso ya lo veremos el día de hoy pues vamos a echarle las ganas para hacer esta simulación de este encuentro Lo más ameno posible y esperar divertirnos Miren señores Por poco y pasa lo que pasa por lo regular de mis partidos Que iniciando el partido pues ya Empiezan metiendo gol Esperemos el día de hoy no fue tan así Pero bueno tenemos que ponernos luchas Porque la verdad es que No quiero tener tanto récord de perder así Uy no Mira Marito que par de estrellas que tenemos hoy Una en cada equipo Serán fundamentales para el desarrollo del partido Estaba buscando el penal el jugador Estaba buscando el penal Lleve el córner al centro del área Cuidado que puede terminar en gol Julio Ataca con mal y sigue el juego Puede pero esperamos que no Porque no ocupamos Que prepada la acción me parece referir Carlos Salcedo Guido Pizarro Luis Quiñones Valencia André Pierre Guignac Aplausos señores Brillante asistencia Así era un poquito más elevado Pero esas son las jugadas Que en sí tengo que yo asegurar A ver vamos a ver Que en sí yo tengo que asegurar Pelota que cae directo a los puños del arquero Atento con el pase bueno Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Buena defensa en el fondo No hizo problemas el jugador Se viene el saque de manos Javier Aquino Ener Valencia Sigue manejando la pelota pegadita al pie Sigue manejando la pelota pegadita al pie Acá con este lo ganan Tenía que ser en esos días Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Este es el que lo pegó con alma y vida Porque la puso allá A la izquierda delante Y es que seguimos con el partido 1-0 Anderson Julio Mueven la pelota con mucha tranquilidad Ahí va la pelota en el área Esto puede terminar en gol Grande el patrón Ahí está la pelota Esta es posición adelantada Bien, bien, bien Vamos perfectamente bien Guido Pizarro André Pierre Guignac Muy buen balón Al espalda de la defensa Jugada que no termina Quería meterla de lujo Pero creo que eso no nos ha resultado Cuando ocupamos los resultados Sánchez Ahí se viene la transición A toda velocidad Y se viene desde ahí Pega la pelota que le pinza A ver si lo empatan desde el córner Tsunami de oportunidades en el área Tan bien pintaba Y terminó en la nada Falticera pelota Detenida para Tigres Regalado el balón Se viene acercando Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Valencia Vale, pero está largo Y parece que va a llegar El pase al palo de Cano ¡Cavisaito! Ok, muy bien Buen gol Buen gol No le di para ver la repetición Pero ya estábamos buscando No, no contó Fue fuera de lugar No contó Y ahí va el contragolpe Esto ya huele a empate Ahí está Y le dejo Que no cuenta Determinación en la tajada ¡Buen disparo! ¡Lo le hago mal! ¡Ha sido maravilloso! Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Uy, pues a quién se la pasea a nadie Anderson Julio Esto puede terminar en gol Atalle de mar Y sigue el juego La verdad Que no te lo puedo ni contar De la que se salvaron ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Al otro lado Bien, esas son mías ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y conecto la pizarra Dos a cero Al final de cuentas No es mucho No es mucha diferencia Me he llevado hasta cuatro Y me han empatado La verdad es que Anderson Julio Ojo con este pase Y ahora En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Interceptando el pase ¡Qué manera de perder el balón! Le das tu balón El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Ahí lo dejó sentado al rival Cuidado con él Que puede ser Sánchez Nada ¿Cómo le ibas a sentar por ahí Si no tenían nada de alguien? Guido Pizarro Valencia André Pierre Guignac ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Bueno señores Vamos a darle rápidamente A lo que es el segundo tiempo Con la esperanza De poder aumentar Todavía más el marcador Esperemos en los D Y así es que Vamos a darle con todo Arrancamos el segundo tiempo Del partido Reyes Anderson Julio Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Es un genio Pasando la pelota Fácil recuperación Del balón Los Tigres Siguen A los zarpazos Pero Uff ¿Qué pasa tan malo? No siempre gana Lo que tiene más Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas ¡Grombo! Si puede ser Esto puede terminar El gol Luis Quiñones Muy bueno Muy buena Es entrada Y se hace con la pelota ¡Ay! No va a pasar No Se está quedando sin recursos Lo están apurando Valor interceptado No han completado la jugada A ver si logra Espectacular Espectacular Recuperando la pelota Buena pelota Entre líneas Hay chance Pase bastante peligroso No sirvió para nada El cintro Lo dominaron fácil En el área Los rivales Ha tapado Un rampazo Espectacular Este arquero Otra vez A jugarla Desde el córner Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí van las pelotas En el área Esa pelota Se acercarán Al rival Ha sido una brillante Atajada Del arquero Va la pelota Desde el córner A la olla Bien, bien Contra vos Vámonos Ábrete, ábrete Qué buen servicio Lo deja de cargar Gol Veámosla de nuevo A mí no me parecía Que fuera tan clara La jugada Pero en la repetición La verdad Que el trabajo arbitral Es maravilloso Gutiérrez Sánchez El estilo de juego Va la pelota Largui Parece que va a llegar Llega cortando Bien y recupera Ojo que se puede Venir la contra Uy Se termina la contra Este equipo Que no pudo Concretar nada En el contragolpe Sánchez Gutiérrez Ojo con este pase Y ahora André Pierre Guignac Se logra meter Por la banda A ver en qué Termina esto Muy buen Atapado Del arquero Lleve el córner Al centro del área Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Balón que cae fácil En las manos Del arquero Recibe la pelota Fuerte Llega la marca Pero se ha quedado Con el balón Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio A ver si este cambio Es lo que necesitan Y resulta Para pasar adelante Vamos No hemos podido hacer Nada ahorita Absolutamente nada Espectacular Marito Que lo ovacionen La verdad que no Me imaginé Que iba a ser una cosa Ay, ay, ay Esa barrera Este le van a sacar Torjita El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Ener Valencia Pineda Anderson Julio Ahí está buscando El contraataque Y sigue avanzando Tratando de acercarse Al arco Y va a probar Enorme Ese arquero Que es El hombre de Ole Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Y ahí se viene El tiro de esquí Coñetazo Allá afuera Ha dejado pasar Una ocasión enorme Habrá otra segunda oportunidad Javier Aquino Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Sánchez Esto puede terminar El gol Le han perdido La pelota ahora Vineda Gutiérrez Grompos Si puede ser Lejos se va La pelota Hay peligro En el pase Ojo Buen disparo Apenas desviado Quedan tres minutos Para que concluya El compromiso Valor interceptado No han completado La jugada Cuidado Que puede terminar En gol Por ahí Está bueno Para meter el cintro Reventaron Para acabar Con cualquier peligro Cuidado Con esto Puede ser Regalado Regalado el balón Era un gol Cantado Pero el arquero Estuvo formidable Y bueno señores Pues así se dio La simulación De este superencuentro Entre el Tigre Y el San Luis Señores Yo me paso a retirar Pasen la vía No pueden dejar En sus comentarios El resultado No pueden dejar 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 Gracias.